Clase 1. Te presento a unos amigos. Demostrativos. Hola. Te presento a unos amigos. Este es Daniel, es médico. Daniel y yo somos compañeros de trabajo. Vivimos en León y trabajamos en un hospital. Hola. Esta es Natalia. Ella es de Sevilla. Es empresaria. Tiene una empresa de servicios informáticos ahí. Natalia y yo somos amigos. ¿Qué tal? Estas son Sandra y Mónica. Son inglesas. Son compañeras de clase. Estudian español en Málaga. Encantadas. Y estos son los hermanos Juan y José. Son argentinos. Pero ahora viven y trabajan en España. Juan es camarero. José es actor. Hola. Comprendiendo la estructura. Explicaciones acerca de gramática y o vocabulario para presentar a alguien. Masculino singular. Este. Masculino plural. Estos. Femenino singular. Esta. Femenino plural. Estas. Ejemplos. Este es Daniel. Esta es Natalia. Estos son Juan y José. Estas son Sandra y Mónica. Vamos practicar. Ha sido un día largo produciendo contenido para el canal. ¿Me invitas a un café por solo un euro? Visita en enlace abajo. Si te gustó este video, por favor, dale me gusta, compártelo con tu familia y amigos y suscríbete a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!